¿Dónde estarás esta noche? ¿Dónde va a ser el gesto? ¿Dónde estarás esta noche? Mientras te hago esta canción ¿Qué habrá sido de tu coche? Esa chatarra de Ford ¿Qué habrá sido desde entonces? ¿Qué llevarás puesto hoy? ¿Dónde estarás esta noche? ¿Dónde va a ser el gesto? ¿Dónde estarás esta noche? ¿Qué habrá sido de tu coche? ¿Qué habrá sido de tu coche? ¿Dónde estarás esta noche? ¿Dónde estarás corazón? ¿Dónde estarás esta noche? Mientras canto esta canción Siempre con prisa por algo ¿Dónde estarán tus poderes? Tu fuerza y convicción ¿Qué hará contigo la gente Ahora que ya no estoy yo? ¡Gracias! Nena, no podía seguir tu rueda Revolí cielo con tierra de tu huerta Era carne y el cañón Va a quedar, nena Siempre apuesta hasta la bandera Empezaste a montar la fiesta Y sola en tu habitación Y aún sigues siendo la reina El curso 92 ¿Dónde estarás esta noche? Si querés entre nosotros, Margot